¡Gracias por ver el video! Y también tendremos oportunidad de charlar con el compositor de Penjamó, Rubén Méndez, que se encuentra con nosotros esta tarde. ¿Y estábamos en qué, Rubén? Ah, en que a Tito le han gustado cuatro canciones mías y mías cuatro. Yo me conformaba con solamente una. ¿Pero cuáles son los más títulos, yo te pregunté? Bueno, una habla de la Revolución Mexicana. ¿Tú sabes, Tito, una frase con que se caracterizó esa revolución, ese movimiento lleno de sangre y de miles de cosas que hubo en México? ¡Alto ahí! ¿Quién vive? ¡Exactamente! ¡Así se va a llamar la canción! ¡A caray! Tiempo de pancha y ya va a haber tiros y pistolas y todo. ¿Y tú, Tito? Pues mira, voy a hacer dos películas, precisamente hago un regreso al cine nacional, que estoy orgulloso y feliz. Tú fuiste el primero que te diste cuenta cuando estuvimos conversando con la firma Azteca Calderón para hacer dos películas. Y desde luego estoy muy contento porque trabajaré con una amiga mía, Emilia Agu, a quien yo admiro y quiero mucho. Y desde luego van dos canciones de mi gran amigo Rubén. ¡Oh, bien! Esa y va otra canción que tiene una letra sumamente picaresca y simpática, que es aquella de los... ¿Cómo se llama? De los agentes viajeros. De la gente viajeros. ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! Pero ¿sabes que una letra así sin melodía resulta un... ¡No, es por eso! Ya creamos que no pares cantar contigo. Oye, Pablo, mira, eso del vino suena bien de todos modos. ¡Mira cómo canta yo Pénjamo! ¡Ya vamos llegando a Pénjamo! ¡Ya brindamos los cápulos! Muy bien, muy bien, muy bien. Así es que... No, esto dice... Bueno, sí melodía, pero dice... Antes que nada yo quiero una botella de vino porque vengo del camino... Y algo así más, ¿no? Oye, y aquella de las resbalosas, las morenas, me gusta. ¿Cómo sea aquella? Ah, dice... Siempre que llego a una plaza busco a las más cariñosas. A las criotas más hermosas y a las güeras resbalosas. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, ahí se van. Ah, bueno. Oye, Ruganto... ¿Tú no conocías al señor del Moral antes? Es la primera vez que lo veo. Es la primera vez que estoy en Los Ángeles. ¿Sabes que yo lo conozco al señor del Moral? Al señor del Moral. Ya sé, muchos años. Sí, señor, muchos años. Y, oye, nunca cambia, viejo. Yo no sé, debe tener alguna medicina o alguna cosa para conseguirlo. ¿Tendrá un detalle como Doyen Gray? Yo no sé. Pero yo también creo que tú tienes algo, ¿eh? Oye, pero aquí yo creo que tú sabes una cosa. A mí me han dicho que ahora que vamos tú y yo a México, le tiramos la medicina aquí del señor. No es medicina, es una vitamina que tiene. No sé qué cosa. ¡Ah, no sé qué cosa! ¡Ah, no sé qué cosa! Pero las vitaminas número uno, ¿no? ¡Eh! Son las que conservan la juventud y dan fortaleza y vigor. Dice eso, dice nuestro amigo, señor Sol. Y te han hecho un provecho extraordinario. Oye, me podrían mandar una cuadrada de eso porque... Me habrá que ver, habrá que ver. Y ahora que me diste el delfine, Tito, ¿qué va a pasar con tu programa de radio? Digo, de televisión. Pues mira, voy a hacer, estoy precisamente haciendo arreglos para... De mí es exclusivamente hacer el programa de televisión todos los martes. Dice que filmaré del miércoles al lunes. El lunes tomo el avión, que hace aproximadamente tres horas y media, y estaré para el programa de la televisión. Ese no lo puedo dejar. Tú sabes que es el único conducto que tengo para saludar a todos nuestros amigos, especialmente a la colonia mexicana. Ahora estamos en Los Ángeles, pero digo, la colonia mexicana, en todo el sur de los Estados Unidos, tú sabes lo que es. Ya sabes, Rubén, que has cantado muchas canciones. Tú sabes lo que le dije a Rubén, aquí en Redón le digo. Ustedes saben que cuando yo vine a Los Ángeles, la primera vez, todos querían ser de Guadalajara porque estaba muy de moda Guadalajara. Ahora que regresé, todo el mundo quiere ser de Pénjamo. Ya no. Oye, señorías, tú sabes lo que te pierdes, porque sabes lo que me dijo Rubén. Que en Pénjamo no habrá televisión, ni habrá agua fría y caliente 24 horas del día. Pero oye, para hacer el amor y los chilpayates, esa es una cosa maravillosa. Y él tiene la muestra, ¿cuántos tienes? Siete. ¿De qué secreto? ¿De qué secreto? ¿Qué felicidad? ¿Sabes? Es que yo juego canasta, ¿no? Tengo una canasta, una canasta. Entonces, yo creo que nos están haciendo señales aquí de que le cortemos. Porque desgraciadamente las cosas buenas se tienen que terminar pronto y por eso dicen que lo bueno, poco. Así es que vamos a tener que decirles hasta la vista a nuestro estimado editorio. Y, ¿qué tal si nos despedimos? Bueno, con mucha tristeza, pero con mucha alegría de haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Y todo el tiempo. Pues yo, una vez más, agradeciendo a nuestro gran amigo Armando del Moral por darnos esta oportunidad de saludar personalmente a través de los micrófonos a todo el auditorio de la colonia americana, a la que debemos tú y yo, Rubén. Sinceramente te lo digo, es la colonia americana la que nos da ese sostén y ese continuo espíritu para seguir luchando. Ah, sí, indiscutiblemente. Eso yo creo que todos los que estamos aquí podemos suscribirlos porque efectivamente nos debemos a nuestro público y el público se ha portado muy bien con todos nosotros. Muchas gracias, estimados amigos. Muchas gracias, Tito Guiza y Rubén Méndez. Y nos veremos en el próximo programa Visita con las Estrellas. Gracias. 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 Gracias.